Bueno, le recordamos que este fin de semana se inaugurará este Mall Plaza que duró 3 años en construcción al frente de Cosmo Centro, hoy es martes 19 de marzo de 2004 Este adefesio, que iba a tener más pisos que los ambientalistas, los arquitectos pesajistas lograron que no se construyera más alto, aunque por algunos lados tapa el aro de la Plaza de Toros el Coliseo y el Velódromo y parte de la Cordillera Occidental Eso fue un negociado que hicieron con el Ministerio de Cultura, con los ricos de la Fundación Plaza de Toros y construyeron pues este adefesio de Mall Plaza, tumbando una cantidad de especies de árboles en el antiguo parqueadero de la Plaza de Toros, y ya lo van a inaugurar este fin de semana otro adefesio, que los ricos de la ciudad de alguna manera, con este ejido, como dice Claudio Borrero que era ejido y que fue entregado de incomodato a la Junta de la Plaza de Toros terminaron negociándolo, y la Ministra de Cultura terminaron dejándoles la licencia para hacer este adefesio que duró tres años y que van a inaugurar este fin de semana, esto es de Falabella, de los chilenos